El escritor José Ángel Guzmán Pérez recoge en esta obra la pasión del querer y la inconformidad del no querer con la que los inquietos personajes viven estas 16 ficciones. Estas historias incluyen las aventuras literarias de letras y palabras que se transforman lúdicamente en seres vivos y las andanzas de mujeres y hombres que corren en busca de esperanza y vida. Gracias por ver el video.